Hola chicos, hoy vamos a estar probando trajecitos que me llegó uno, mientras que espero que me lleguen los demás. ¡Oli, oli! Hola chicas, hoy vamos a estar probando trajecitos, trajecitos de disfraces para estas celebridades. Miren lo que me llegó, vamos a ver, me llegó así. Sí, entonces esta es una tienda así normal. Aquí mismo en mi ciudad venden por internet, entonces yo lo pedí. Voy a pedir otro, pero si son por tiendas como tiendas de afuera que viven en Estados Unidos y cosas así, pero estas son tiendas normales. Chicas, miren. Me llegó esto. Vamos a ver. Me llegó esto. ¡Ay, me encanta! Hoy nos vamos a disfrazar de mi quemado. Miren este, este vestido está demasiado lindo. Ok. Me lo voy a probar así normal y luego cuando me lo vaya a colocar voy a pedir varios. Y de esos varios vamos a escoger uno. ¿Qué es esto? Ok. De eso vamos a escoger uno. ¿Esto es para qué se va? Ok. Esto me lo puedo poner así. ¡Hola! Soy Miki. Creo que se llama así. No sé cómo se llama la nena que es la esposa de Miki, pero creo que se llama así. Ay, se me está cayendo esto, chicos. Creo que eso va ahí, chicas, creo. Me trajo otro. No sé para qué es. Ok, miren los guantes. Déjenme colocar. Ah, su valor fue, su valor fue, ¿cuánto? Fue dos dólares con... Sí, dos dólares me costó, sí. Ajá. Calculando la moneda en peso, en dólares, fue eso, chicas. Miren. Tarán, tarán. Nos ponemos los guantes. Vamos a ver. Creo que este fue el único que me costó, de los tantos que pedí, es el más barato que me salió, por ahora. El más barato. No sé si vaya a encontrar, porque estoy buscando. En varias páginas. Tarán, tarán. En varias páginas. A ver qué tal los precios, pero... Por ahora, solo ha sido este el que me salió más barato. Entonces, bien. Ay, no lo quiero manchar, ya lo manché. Paciencia. Ay, ya lo manché, chicas. Ay, no lo quería manchar. Ok, miren, me trajo las medias. Bu, bu, bu. Esa media está súper linda, me encanta. Vamos a ver. Ay, miren que lo que vino. Ay, chicas, vino esto parte. Guau, qué decepción. ¿Qué? Ay. ¿Qué? ¿Cómo va esto? O sea, por los dos lados es que está partido así. Ay, chicas, miren esto y las orejas. Yo no sé cómo me las voy a colocar. Hola, soy Miki. ¿Cómo te puedo ayudar? Ay, yo no sé qué es lo que dice esa nena, pero sí. O sea, la Miki, no sé qué dice, pero guau, se me partió. Entonces lo que hice, o sea, no se me partió, vino partido, chicas. Uf. Vino partido, entonces. Ok, entonces sería esto, sería esto, esto, esto. Entonces me lo pruebo rápidamente. Vemos qué tal, cómo nos queda, si vale la pena, cómo nos queda en este cuerpazo. No, mentira, chicas. No se crean que yo tenga un cuerpazo, pero no. Es en broma, chicas. No se lo vayan a tomar en serio, que yo me la estoy tirando, que ese cuerpazo, nada de eso. Es en broma, pero sí, vamos a probar, a ver cómo nos queda, chicas, esto. Vamos a ver. Ay, se me partió la... Vino partido, chicas, el sentillo. Vino partido, ¿por qué? Porque viene cosa partida. Entonces déjenme... Déjenme rápidamente, próbame esto, chicas. Denme un segundo. Yo me lo pruebo, vemos qué tal, cómo es este disfraz, si valió la pena, no valió... Pero el precio está sumamente económico, me gustó muchísimo. El vestidito está muy lindo. Entonces denme un minuto y vuelvo enseguida. Tocu, tocu, tocu. Y luego vamos a hacer otro video, chicas. Enseñándolo... Wow, se me han manchado demasiado. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Se me están manchando los guantes, yo no sé por qué, chicas. Ok. Ah, pero no está tan mal. O sea, no se ve tan mal. Ok, no se ve tan mal el traje. Déjenme colocarme las medias y así lo ven todo completo. Ya casi, chicas. No se me desesperen. No se me desesperen. Voy a salir con una media, chicas. Miren, tarantara. Así me veo. Así me veo. El vestidito no se ve tan mal el vestidito no se ve tan mal. O sea, para hacer el precio. Ay, Dios mío. Ay, chicas. Yo no sé qué pasa, pero... Siempre pasa eso, chicas. Se me rompe una media. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío. Ay, ay, ay. Me voy a manchar esto. Ok, miren. Así me queda el traje. En la parte de atrás me queda así. Y en la parte de adelante me queda así. ¿Cómo se me ve, chicas? ¿Cómo se me ve? Ay, chicas. No sé si ponérmelas con media o sin media. No sé qué ustedes dicen. Sí, colócame con media. Voy a colocar esta. A ver cómo se me ve. Creo que... Ah, no. Ella lleva... Sí, o sea, ella lleva unos zapaticos. Unos zapaticos negros, si no me equivoco. ¿Cierto? Sí, creo que sí. Son unos zapaticos así como... Wow, yo tenía uno. Pero los regalé. Ay, chicas. Creo que sí. Yo tengo otro ahí, pero no sé. Déjenme, déjenme ver. Déjenme un segundo, chicas. Déjenme un segundo. Que me voy a ver qué yo puedo hacer para colocarme en los pies. Pero creo que ella lleva unos zapatos negros, sí. Miki lleva unos zapaticos así negros. Entonces, déjenme un minuto. Mientras que me colocó estos zapatos. A ver qué tal. Tarán, tarán. No sé si colócame con media o sin media. ¿Ustedes qué dicen? ¿Con media o sin media? ¿Comedia? No sé. No sé cuál de los dos se ve mejor. Ay, se me va a ver, chicas. Déjenme un segundo. Una mickey con medias, o sea, con guantes sucios, chicas. Esa es la nueva moda. Miki con guantes sucios. Tarán, tarán. Tarán, tarán. Miki, aquí estoy. Ok, me voy a poner unas botas. A ver qué tal, chicas. Déjenme un segundo. Miren cómo se me mancharon los guantes, chicas. Miren, están manchados. Entonces, ¿por qué? No sé. No sé qué por qué están manchados. Creo que él... Lo manché con un poco de coso. Lo voy a limpiar. Para que no se vean así. Déjenme un segundo, chicas. Ok, vamos a probar. Tarán, tarán. Aquí volví. Me encanta, me encanta probar trajecito así. Vamos a ver si no hay una araña en el zapato. Porque una vez, chicas, yo les voy a contar. Cuando yo estaba bien jovencita. Cuando yo estaba como... Tenía como unos... Sí, como unos 11. Sí, como 11 años, sí. O 12. O 13 años. Más o menos ahí a esa edad. No recuerdo bien. Yo estaba puraísima. Buscando mis zapatos del colegio. Porque ya me tenía que ir. Entonces, bien. Ya me están esperando. Y se me cogió la hora. O sea, ya la hora... O sea, estaba como a punta de... O sea, ya tenía la hora encima. Entonces, bien. Yo me coloqué un zapato. Y miren, chicas. Ay, déjenme revisar. Había una araña, chicas. Una araña de esas que son feas. Toda cabezona. Y me picó, chicas. Me picó. Sí, me picó. Entonces, yo... Me dolió demasiado. Y dije, guau. Me picó esa araña. Sí, sí, me picó. Sí, fue. O sea, yo me puse el zapato como quiera. La maté y me puse el zapato. Porque no eran de las grandes, sino de las pequeñitas. Entonces, sí me picó. Mal no recuerdo. Sí me picó. Entonces, yo me coloqué el zapato. Y me fui al colegio con esa picadura. O sea, no me pasó... No me pasó nada del otro mundo. O sea, no. Aquí estoy. Salva y sana. Pero sí, me picó. Me picó la araña. Por eso, ahora yo... Ahora, todo el tiempo, yo ando revisando los zapatos. Porque siempre me recuerdo de eso. Que me picó la araña, chicas. Una locura, chicas. Tarán, tarán. Como me veo. El trajecito. Hoy me estoy disfrazando de Mickey. Aquí estoy. Déjenme acá abajito. ¿Qué tal le pareció? Miren, eh. Las orejas se me cayeron. Las orejas se cayeron porque no quieren estar en mi cabeza. Entonces, vino partido, chicas. A eso le vamos a dar. Una mala calificación. No, mentira, chicas. Pero sí. No me... O sea, vino partido, chicas. Ay, qué mal. Y los guantes vinieron como un poco mugre. Un poquito. Entonces, somos la Mickey. La Mickey un poco con los guantes sucios. Pero aquí estamos, chicas. Espero que les haya gustado. Déjenme aquí abajito. ¿Cuánto le dan? Del 1 al 10. Ustedes. Si les gustó. No les gustó. Les gustó más o menos. Regular. Pero creo que con las botas como que se me ven raras, chicas. Miren. Me voy a subir para que vean más o menos cómo se ve con las botas. Se ve rarísima, chicas. Creo que no quedan bien. Ella lo que sí tiene son unos zapáticos negros. Que yo... Que yo tenía, por cierto. Pero los regalé, chicas. Me voy a colocar esto. A ver qué tal. Tarán, tarán. Soy la Mickey con tacones. Oli, oli. Ok, vamos a ver. Me voy a subir aquí. Pero no sé si yo. Aquí estoy. Wow, me siento grandísima, chicas. Yo me siento demasiado grande. Así que... Yo creo que la cabeza no se me ve. Tarán, tarán. Hola. Déjenme bajarme. Ahora sí, chicas. Miren. Aquí estoy. Creo que con tacones se ven más o menos... Creo que sí. Miren. Si me pongo así de lado. Ustedes van a calificar. Más o menos. Ok. Más o menos. Miren cómo se me ve. De 1 al 10. Ustedes van a dejar ahí abajita. Entonces yo lo voy a estar leyendo. A ver qué tal. Si valió la pena. No valió la pena. Ustedes me dicen que si les gustó. No les gustó. Más o menos. Busca otra opción. Yo voy a seguir buscando, chicas. Voy a seguir buscando. Cuál de otras opciones hay. Y vamos a seguir probando. Ustedes van a decir este o el otro. Así que. Nos vemos, chicas. Besitos. Cuídense. Espero que les haya gustado este video. Tocotocu. Esta miki está sudada. Ay, tengo como un poco espelucada, chicas. Creo. Ustedes me ven espelucada, chicos. Estoy como un poquito espelucada. No sé. Ya, ahora sí, chicas. O sea, no se ve tan mal. Se ve bien. No se ve tan, tan fea. Pero es una miki como que amarilla. Porque me veo como amarilla, chicas. Creo que sí. Una miki amarilla. Miki yo creo que es blanca. Bien blanquita. Sí, creo que sí, chicas. Bye, chicas. Cuídense. Bye. Besitos. Nos vemos para un próximo video. Me encanta probar cosas así. Aunque ustedes no crean. Sí, yo lo disfruto probando mis cosas así raras. A ver qué tal. Cómo me queda. Me encanta probarme cosas así rarísimas. Me encanta, chicas. Y lo disfruto demasiado. Y por eso sigo buscando cosas raras para seguirme probando. A ver qué tal. Cómo me queda. Y poco a poco conseguir más cosas. Seguir probando. Yo se los recomiendo. Usted me lo ven más o menos. Ven cómo me queda. Si usted ve que me queda feo. O más o menos regular. Ya ustedes tienen más o menos una idea. Cómo usted le va a quedar. Bueno, si yo fuera visto una modelo normal. Porque a mí me presentaron una modelo. Una modelo súper linda. Así con un cuerpazo súper linda. Y yo dije, wow. Eso me tiene que quedar a mí así. Entonces yo dije, venga para acá. Eso está económico. Yo lo voy a comprar. Porque eso me debe quedar bien linda. Igual que la modelo. Pero no es así. Miren cómo me queda a mí. Ay, no sé, chicas. No sé, no sé si me queda. O sea, me fuera gustado que me fuera a quedar como la modelo. Pero no. A la modelo le quedó súper lindo. Y a mí me quedó así. Esa es la realidad, chicas. Miren. La realidad. Tarán, tarán. Esta es la realidad. Entonces vamos a seguir probando más cosas. Ustedes me van a ver cómo me queda a mí. Y así ustedes deciden si lo compran o no lo compran. Tienen una idea cómo puede quedar el producto. Entonces, bien. Si lo llegan a ver por las redes sociales. Dicen. Ah, bueno. Neji le queda así. Bueno, así me puede quedar más o menos a mí. O mejor no decido comprarlo. Busco otra marca. O busco una tienda donde yo me lo pueda probar. Que eso sería el éxito, chicas. Si ustedes consiguen tiendas donde se permite probarse. Eso es lo mejor de lo mejor, chicas. Porque si comprar así por internet. Y a veces son cosas que uno no sabe si le va a quedar bien. O le va a quedar regular. Porque recuerden que las telas son más o menos regular. Y más o menos malas. A veces son buenas. Y a veces no sirven. O sea, la verdad es esa, chicas. Pero por eso hacemos esto. Porque a mí me encanta probar cosas baratas. Más que todo baratas, chicas. Para serles muy sinceras, sí. Me gusta probar cosas baratas. Porque a veces uno consigue cosas baratas. De buena calidad. Miren, este vestido me encantó. O sea, yo pensaba que el vestido iba a ser de mal. O sea, no es de lo mejor. O sea, no es de lo mejor. Pero es una calidad media. Que se puede decir que es algo bien pasable. Que no se me nota. O sea, que no se me ve tan así clarito. De que no me quedó el cuerpazo. Y es otra cosa. Pero sí, chicas. La calidad no es tan mala. Vamos a ser sinceras. No es tan mala. Yo la siento y no se ve tan mala. Y así por fuera. Usted me la ve y no se ve tan mala. Pero vamos a seguir probando, chicas. Vamos a seguir probando. Y al conseguir el que me quede bellísimo. Miren, así me queda por detrás. Tarantarán. Así me queda por detrás. Y así me queda por delante. Tarantarán. Entonces, sí. Sin faja, chicas. No tengo faja ni nada. Esta es la realidad. Así se me ve por detrás. Sin faja, sin nada. Así se ve. O sea, si me pongo faja, se me va a ver más trasero. Porque, como les dije. La faja siempre hace como que los glúteos. Es como una cirugía. Dependiendo la faja, chicas. Porque a veces hay faja que son demasiado malas. Que no levanta. Pero nada, chicas. No levanta nada. Entonces, hay faja que te recoge un poco. O sea, porque eso es lo que hace la cirugía. Que te recoge toda la grasa y te la pone en un solo lugar. Entonces, la faja lo que hace es eso. Te levanta las nárgas. Entonces, le levanta la nárga. Y se la pone fija en un solo lugar. Bien. Entonces, sí. Más adelante van a haber cambios. Pronto, ya pronto. Para el año que viene. Ya viene mi cirugía. Me voy a poner bellísima. Van a ver un cuerpazo súper linda. Entonces, ten pendiente. Y vamos a seguir probando cositas. Y así sucesivamente, chicas. Nos vemos para un próximo video. Cuídense. Besito. Bye. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.